Dear Father, Hail Mary and Glory be in Spanish. Let us pray. En el nombre del Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.